Los del Atlante, la banca, con el árbitro, servicio largo para Duilio, Cuba ya se metió como delantero... ¡Gol! Calidad, porque sabes perfectamente buscar la meta contraria y qué linda pegada. Así era la del primer tiempo. Sí, claro, la que dudó, que le salió Gudiño y de los pies se la arrancó. Así que muy tarde llegó el gol para el Atlante, victoria muy polémica del Tepatitlán, 2 a 1 sobre los potos y a ver en qué termina esto.